3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Soria hace rabiar al chiringuito de la caverna con el ridículo de Vinicius el Balón de Oro 2024 vais a flipar vamos a por ello Enhorabuena el Real Madrid tiene el trofeo de Uruguay habla muy bien del Madrid pasó de largo, ¿eh? ahora vamos otro premio, dicen ni himno ni nada, Tomás no ha puesto Lino, ¿verdad? ni subió, claro no hay delegación del Real Madrid nadie sube al escenario bueno, pues ya lo puedo afirmar Fran Fútbol hace una gala antimadridista ¡Oh! ya está, es una gala antimadridista pues supone Lino de Barcelona pero el Madrid está faltando respeto al Madrid y me da igual que no esté porque representa a millones de personas lo del Madrid fue solamente un vídeo de un minuto marcándole los logros diciéndose el mejor club del mundo el mejor equipo del mundo 2024 tenía el premio de Díaz de Uruguay duró 5 segundos y ya dijeron bueno, homenaje a Fran Beckenbauer que falló que falleció, perdón y entra su hijo y uno de sus amigos Rummenigge compañero de la selección alemana y en el Bayern Múnich Karl-Hein Rummenigge bueno, pasó de largo Tomás pasamos de la gala del Balón de Oro con un Barça pleno la puerta exultante el himno del Barça sonando inmediatamente a decir que el mejor club del mundo será Madrid y como no hay representación listo, chao 5 segundos bueno, pero el Madrid ha subido ese peaje porque no quiere ser cómplice de la chapuza ya está y no hay himno me dicen aquí en el Chapuza no, porque son antimadridistas ya está no, bueno, pero cuando uno es antimadridista no puede simular Fran Fútbol hace muchos años que más antimadridistas Fran Fútbol sabe que en caso de duda por ejemplo siempre a Messi para chichar al Madrid a los madridistas es una revista bueno, que la compre luego chao hace siglos que no la compro el mejor goleador del mundo el que se inventaron el premio Germüller de un alemán para un inglés este fue el que se inventaron para para tapar el escándalo no, para Lewandowski para que Lewandowski no supiera celoso cuando se lo regalaron a Messi oiga, pues se inventamos esto para darle como unas migajas claro que Lewandowski se inventaron este premio y se lo dieron a Lewandowski y ahora ya que la se inventaron una gala en la que no está Haaland además pues por lo mismo que hablamos este es otro detalle también no está Haaland sí, Rafa a ver, me está mandando algo le tomaron el pelo la temporada pasada solo ver la cara del padre sí, sí estaba claro bueno, Rafa ¿cuántos goles oficiales? porque yo creo que Cristiano le hemos metido 57 goles oficiales podemos mostrar este detalle que es muy bueno tenemos un detalle de cómo está comunicando el Balón de Oro la cuenta oficial del Balón de Oro que tiene otra otra historia más ¿cómo dijiste que esta era una gala? antimadridista ahora vas a ver algo no solamente es antimadridista sino creo que también están mandando mensajes subliminales esta es la foto que acaba de publicar la cuenta oficial del Balón de Oro no, no, no se le vea Vinicius ¿quién falta ahí? Vinicius no aposta a Vinicius Tomás Tomás no, no, no es Chomeny Tomás ¿quién está detrás del escudo? ¿estará Vinicius detrás del escudo? ¿o lo hicieron entrar en el plano? pues lo vimos la aposta a patada mira, Divo Martínez tú lo acabas de decir con toda objetividad para mí es merecido el número uno pero tiene actitudes efectivamente que si entramos en el baremo ese del tercer punto yo soy coherente con lo que estábamos diciendo bueno, pero puedes tener buenas puntuaciones por los dos primeros puestos o las dos primeras las dos primeras calificaciones y por el tercero a ti pero por el tercer puesto no se lo merecería que si el año pasado ha sido el mejor que soy coherente con eso y ya está y si luego ¿qué es el mejor? y si Vinicius es el mejor tendría que haberse dado claro, claro no usen el argumento este de eso que han sacado el tercer punto ese que es una mentira lo han sacado para eso claro han sacado por uno de Vinicius pero eso pero eso choca con lo de Vinicius el buen rollo la buena imagen siempre ha contado en el Balón de Oro siempre el problema es que lo han recalcado porque han visto la caldia y que ha salido tal escandalero a eso me refiero que han dicho la única manera es que lo recordemos para que la gente se agarre a lo del fair play pero es que no, pero hay una trampa con el fair play mira, mira, mira eso sigue en siendo en Francia con él cae totalmente pero segundo es que el 80-90% de los conflictos que ha tenido Vinicius muchos han sido para el tema del racismo sí, claro entonces si tú dices no, le ha penalizado el fair play bueno, o sea que tú estás diciendo que él no debería haber reaccionado cuando le han hecho gritos racistas y insultos racistas porque claro las que ha liado por cómo se ha puesto si te parece les aplaudo encima con lo cual eres cómplice en el fondo de ciertas actitudes que ya se justifican en algunos estadios no digo en todos porque Vinicius como es como es ahí vale todo barra libre incluido que si a algunos le escapa un insulto racista que le va a hacer es que es es que protesta mucho es que se enfrenta es que se encara es que provoca pues nada pues entonces la propia Fora del Fútbol está legitimando que un jugador que se encara o que protesta cuando le dicen cosas pues entonces ya no le puede borrar al balondero no le puede borrar al balondero pero luego luego va Dibu y manda que ir a un estadio y ahora se parte la caja y te lo enseña se parte la caja atención ahora explican cómo funciona muestra la foto de todos los periodistas 100 periodistas de todo el mundo de 100 principales países del mundo que han votado y la selección como lo explicó hoy el año era del primero al décimo un punto del décimo dos puntos para el noveno así hasta llegar al décimo a diez puntos para el tercero doce para el segundo se me cayeron las llaves y quince puntos para el primero Wea abre el sobre y dice que el ganador del Balón de Oro 2024 es Vinicius dice el público en el ambiente atención el ganador es Wea dice el Balón de Oro 2024 es para Rodri Rodri que se lleva las manos a su rostro secándose las lágrimas de emoción lo que todos sabíamos se confirma pero atención porque en el teatro ya te leé se escucharon gritos de Vinicius 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 limitado y esto es una demostración de como muchos están en desacuerdo Rodri sube emocionado y con muletas ayudado por Dider Drogba al escenario el ganador del Balón de Oro 2024 para Fran Futbol es Rodri Hernández futbolista español campeón de la Eurocopa y de la Premier con el Manchester City y aplauden también aquí la redacción del chiringuito muy bien ahora pero en serio el audio ambiente es fundamental y seguramente lo escucharemos esta noche del chiringuito les describo que se escuchaba en el teatro cuando dijeron and the winner is y wea demoraba en decir quien había ganado el Balón de Oro Vinicius 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 se escuchaba Mati quieren dejar muy claro en Fran Rodri emocionado quieren dejar muy claro que le están dando el premio por la Eurocopa lo quieren dejar bien claro porque por eso no había ninguna foto el City ahora sale alguna pero ha sido toda la camiseta de la Asociación Española una cosa pues chapuza monumental porque si es por la Eurocopa mira que vino bueno hay gente que se está preparando para el programa por favor detrás de escena golpeando el vidrio una camisa de fuerzas que hay un loco por ahí que se ha escapado del manicomio Rodri Hernández gana el Balón de Oro futbolista español campeón de la Eurocopa con muletas ha subido debido a la seria lesión de ligamentos cruzados y que fue operado va a hablar el público Rodri Hernández visiblemente emocionado como el mejor futbolista del año lo escuchamos te lo voy contando mientras entra Soria bueno 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 no 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 que están las cámaras Rosero no 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 que están las cámaras Rosero le tira agua a Soria en directo escándalo aquí en el plató de Twitch del chiringuito ¿por qué te ríes Soria? no entiendo hombre no me río me descojono me río no me descojono me meo en la risa escúchame a ver quién se Rodri a ver quién se Rodri queremos escucharlo a Rodri a ver quién se Rodri gracias Soria guárdate para esta noche Soria por favor a ver quién se Rodri escérvate para luego a ver quién se Rodri silencio y no salgas solo a la calle por si acaso por favor bueno está hablando Rodri en directo sé que es un día muy especial no solo para mí para mi familia para mi país dice está más que claro que este año nos vamos a divertir con los lloros de estos cavernarios esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre el mejor club del mundo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós un saludo un saludo